hola buenos días queridos hermanos estamos acá reunidos una vez más para ofrecer un nuevo ciclo que comienza hoy y estamos desde perfecto amor centro de un curso de milagros uruguay y este ciclo que viene cargado con muchas preguntas vamos a ir tomando la idea de la elección de cada día e ir desarrollando esta pregunta que nos ofrece la primer pregunta que es que es el perdón y ahí todos los días vamos a estar entrando a esta idea maravilloso que todos tenemos que aprender profundamente a la luz de esta lección maravilloso que la elección 221 que nos dice que mi mente esté en paz y que todos mis pensamientos se aquietan y acá respiramos querido hermano dejando que permeen estas palabras en nuestro interior preparando como una un espacio ahí adentro para que la semilla pueda germinar desde la quietud y desde la paz y a mí me venía a preguntarme por qué esta pregunta de qué es el perdón por qué el perdón la relevancia la importancia que tiene realmente de que perdonemos y quiero traerte traer esta reflexión de que en algún lugar todavía sentimos de que yo estoy acá en un lugar y que el reino está allá afuera está del otro lado y en el medio lo que quiere el perdón es disolver todos los obstáculos que nos están separando del reino en este momento en el aquí en el ahora salvar esa brecha eso que parece que está allá que en realidad todo está ocurriendo adentro y lo que nos trae como regalo es esta información de que siempre me estoy relacionando con el obstáculo con lo que está ahí en el medio con los juicios con todo lo que pensé de mí con todo lo que fabriqué de mí y el perdón lo que nos regala es esa disolución el disolver absolutamente esa brecha entre lo que soy y el reino y poder unirlo unirlo en nuestra mente profundamente y ahora que puedas como tomarte este momento como observarte dentro de ti hacer este espacio para poder habitar ahí en el reino en esta paz en esta quietud que nos trae la lección de hoy este silencio y a la vez tenemos que reconocer esos obstáculos ese obstáculo este obstáculo para la paz para que eso pueda unirse entonces nos dice que el perdón es el medio que nos va a permitir recordar recordar el reino que es en realidad donde habito recordar mi ser y en esta limpieza vamos a mirar esto que nos dice en el párrafo 1 el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió y acá me voy a relajar y vamos a hacer este espacio para volver a mirar y poder sentir realmente esto que nos cuesta tanto de que nunca ocurrió que en realidad nunca ocurrió que todo lo que tu hermano te hizo cualquier situación vendríamos a ponerlo eso como si fuesen los obstáculos o el muro que me está separando nunca ocurrió nos está informando de que esto es una ilusión un sueño y nos trae como información esta pregunta dice que es el pecado o sea que es este error que es esta separación que es este obstáculo que es el pecado sin una idea falsa acerca del hijo de Dios y por un momento tengo que reconocer esta falsedad y decir mi sí a que se derrita a que se desarma a que se desaga y me voy toda la introducción nos habla hermosamente de que realmente Dios se aproxima a nosotros Dios está dando este paso para que tú para que tú puedas ablandarte y que se caiga todo ese muro y poder recordar así que respiro hermano y hacemos este preciado y hermoso espacio y lugar para dejarnos enseñar lo que el perdón nos trae como regalo que es el perdón el perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te había hecho en realidad nunca ocurrió y lo vamos a repetir tantas veces como podamos esa es la clave recién Virginia lo mencionaba y yo voy a a traer a colación la posibilidad del paralelismo que nos trae el propio curso con el sueño físico nosotros tenemos un sueño físico el de todas las noches si no dormimos de noche cuando dormimos ese sueño físico depende de mis imágenes mentales o sea lo que se pone en movimiento en ese sueño físico son mis propias imágenes mentales son mis propios pensamientos y de eso todos estamos seguros es muy simple de reconocer que lo que está pasando en mi sueño depende de lo que está dentro de mi mente de lo que he aceptado de lo que he valorado eso es lo que es el sueño físico y cuando despertamos reconocemos que todo eso que pasó en el sueño físico realmente no pasó y aquí el milagro de que cuando despertemos de este sueño ya no físico sino de este sueño de nuestra mente dividida vamos a reconocer que eso no pasó por eso Jesús hace este paralelismo de una manera tan bella y tan simple para que podamos entender una idea tan profunda como que esto no está sucediendo no estamos separados de Dios estamos soñando la separación y dentro del sueño cuando estamos identificados con el ego estamos actuando como en el sueño físico cuando nos persigue alguien o algo y tú corres porque mientras estás soñando esa imagen que tú tienes de ti mismo corre porque tiene miedo y cuando despiertas dices no pasó nada y aquí es lo mismo nosotros estamos identificados con una imagen de nosotros mismos y corremos y despertar del sueño o por lo menos simplemente una idea puente de reconocer la ilusión no es simplemente decir esto es una ilusión porque no lo creo Dios el curso nos ofrece un un entrenamiento extremadamente integrado y eso se tiene que traducir en una experiencia y la experiencia que nos ofrece el curso del despertar entre otras cosas tiene que ver con con este reconocimiento de que todo en mi vida es la representación de mi contenido mental como en el sueño físico y el reconocimiento profundo de que soy responsable absolutamente responsable del mundo que veo de la de los sentimientos que experimento lograr la completud es realmente dar un paso en este despertar te das cuenta de que todo absolutamente todo el contenido de tus experiencias es la representación de tu estado mental y no hay nada afuera no hay ningún villano y no hay ninguna víctima sino que es el contenido de mi mente y eso es lo que tengo que perdonar esa es la ilusión que tengo que deshacer es de ese sueño es que tenemos que despertar a una esta mente iluminada esta mente crística esta reunión con el ser volver al hogar tiene que ver con eso tiene que ver con lograr la comprensión en un nivel fundamental de que todo es mi contenido mental todo es yo no hay nada ni nadie afuera por eso el curso también dice el perdón es una ilusión pero es una ilusión que finaliza las ilusiones no es una ilusión que da lugar a más ilusiones el perdón pone fin al encadenamiento de historias recurrentes y repetitivas acerca de de la imagen de ti mismo vamos generando en base a la imagen que tengo de mí mismo escenarios en donde repito y justifico lo que creo de mí el perdón pone fin a todo eso y pone fin amorosamente porque te dice tú eres el hijo de Dios lo que no coincide con esa definición es sueño lo demás es un reflejo de su amor dice el perdón no perdona pecados otorgándoles así realidad esta es otra idea fundamental el perdón no perdona pecados deshace ilusiones en mi mente deshace el valor de realidad que le di a algo que es un efecto y no causa la ilusión ese efecto no causa no causa simplemente ve que no hubo pecado es decir separación y de este punto de vista todos tus pecados todas tus ideas separadas quedan desechas ¿qué es el pecado sino una idea falsa acerca del hijo de Dios? el perdón ve simplemente la falsedad de dicha idea no la realidad la falsedad y por lo tanto la descarta esto no es la voluntad de Dios tiene que haber otra otra alternativa lo que entonces queda libre para ocupar su lugar es la voluntad de Dios esta imagen que traía Virginia de la brecha ¿verdad? es exactamente esto es una imagen hermosa todo lo que me distancia de la experiencia de la voluntad de Dios ahora es lo que necesita ser perdonado es decir desecho y como estamos en esta segunda parte todo esto ya vamos a ir video a video entrando en la idea del perdón todo esto requiere una gran apertura y más en esta segunda parte en esta segunda parte Jesús nos ubica en un lugar de oración de recibir de disponer nuestra mente a dejar que Él llegue a dejar que Él se exprese a dejar que Él nos hable nos muestre dice las palabras apenas significan nada ahora las utilizaremos únicamente como guías de las que no hemos de depender pues lo único que nos interesa ahora es tener una experiencia directa de la verdad esto es lo que nos interesa tener una experiencia directa de la verdad y aquí es en donde disponemos nuestra mente porque toda la información que el curso nos va trayendo realmente realmente se tiene que volver una experiencia para nosotros las lecciones que aún nos quedan por hacer no son más que introducciones a los periodos en que abandonamos el mundo del dolor y nos adentramos en la paz parece que todo el entrenamiento del curso tiene que ver con aprender nuevas ideas y en cierta medida es así sin embargo el curso está generando el contexto en mi mente para que mi mente se disponga a un estado mental diferente del de la separación que me habilite a mí entrar en otro rango de conciencia y eso es lo que nos está diciendo ahora con absoluta claridad nos dice las lecciones que aún nos quedan por hacer no son más que introducciones a los periodos en los que abandonamos el mundo del dolor y nos adentramos en la paz estamos generando el estado para recibir nueva información y eso es lo que son nuestras prácticas y parte de este aprendizaje la consecución de las de las nuevas ideas no es lo único sino que esas nuevas ideas formen una base para que tu mente entre en un estado de receptividad en el instante santo ahora empezamos a alcanzar el objetivo que este curso ha fijado y hallar la meta hacia la que nuestras prácticas han estado siempre encaminadas esta es la segunda parte la primera parte tuvo mucho de un entrenamiento en el que en el que nosotros ubicábamos cuáles eran nuestros pensamientos falsos e integrábamos todo esto que el curso enseña que soy responsable de lo que veo que me doy a mí mismo solo mi propia condenación me puede hacer daño mi propia gratitud la que me gano bueno soy el santo hijo de Dios mismo el cuerpo no existe tantas otras ideas que necesitamos integrar como una sola entonces después de esta primera parte de hacer todo este trabajo de detectar mis ideas falsas ahora viene la segunda parte de entregarlas y confiar hacer el espacio y dejar que la luz obre por sí misma hermanitos suena a veces muy difícil entrar en el camino de la paz en el reconocimiento que estamos en un sueño podemos aceptarlo lo aceptamos pero suena muy difícil se nos hace a veces muy difícil ir hacia ahí y la verdad que es muy fácil nos pide tan poco Jesús a través del curso un solo instante en el de verdadera conexión te lleva al cielo ese pensamiento esa sensación ese 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 momento es eterno reconocer que estamos en un sueño ok y en ese sueño sentimos tenemos los sentidos que nos anclan en ese sueño justamente reconocerlo es amarlo es llevar ese sueño desde el amor porque ahí está no es que de pronto vamos a ser así y te vas a desvanecer en la luz y tus ropas quedarán sueltas no 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 es como vamos a hacerlo no es como lo estamos haciendo y entrar en ese instante santo hay muchas formas porque a cada uno le tiene que sonar en su forma pero es ir a la quietud a través de una respiración a través de un suspiro de un pensamiento de un pedido de un cerrar de ojos de una flor que ves de un paisaje hermoso de una música de un pajarito cantando del fluir del agua en el río del reventar de una ola no sé permitirnos sentir desde el corazón en la respiración profunda aquí estás tu corazón llevas tu mente a la tranquilidad que necesitas para escuchar sentir porque de eso se trata de tener una experiencia esta parte del curso nos lleva a la experiencia y la experiencia es una experiencia física dentro de este sueño permitámonos sentir a Dios en ese sueño padre hoy vengo a ti en busca de la paz que sólo tú puedes dar vengo en silencio y en la quietud de mi corazón en lo más recóndito de mi mente espero y estoy a la escucha de tu voz padre mío háblame hoy vengo a oír tu voz en silencio con certeza y con amor seguro de que oirás mi llamada y de que me responderás hermanitos tengamos un instante en esta quietud en esta respiración en este momento para sentir este instante este instante de luz como lo quieras sentir gracias gracias